La idea surge a través de Lisandro, que me pidió jugar a la pelota. Yo no sabía cómo manejar la situación, empecé a buscar oportunidades, digamos, y a investigar si había escuelas o no, sobre parálisis cerebral, en andadores. Porque yo creo que Lisandro no es el único chico que se queda mirando desde afuera un partido de fútbol, ¿me entendés? Y que por ahí la sociedad no le da el espacio o el lugar de decir, sí, vení vos en andador y juega con nosotros a un picadito, ¿me entendés? Son como 11 chicos y nosotros queremos conseguir a alguien que nos done un transporte especial o algo, que se cope con la idea de decir, bueno, nosotros vamos a buscar a los chicos que viven lejos y que no pueden venir con sus papás. Trato de hacer ejercicios de que ellos esquimen los conos, de patear el arco, de trabajar, trato de trabajar con y sin pelota, digamos. Ayuda bastante más emocionalmente, los motiva mucho más para realizar las actividades. Y como madre, ¿también encontraste un espacio de contención con otras que pasan por la misma situación? Sí, 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 porque estamos hablando del mismo idioma, de los mismos dolores, de las mismas penas y también de los mismos sueños y que se sientan más integrados y que también adquieran autonomía, porque nosotros no somos eternos y ellos son personas con una discapacidad, pero también con sueños, con inquietudes propias. Como mamá, estamos acostumbradas a que nuestros niños, desde temprana edad, hagan rehabilitación. Entonces, sus días pasan en terapias. El deporte, al tener esa parte lúdica, es lo que más les entusiasma. Entonces, ellos juegan aquí y se sienten, les infunde más confianza para incluso jugar en otros espacios que no están adaptados o jugar con chicos que no tienen discapacidad. Lo bueno es que se va sumando gente que no los mira, no mira solo su discapacidad, sino mira su potencial. Es hermoso ver esa felicidad en el rostro cada vez que les digo que van a jugar un partido y empiezo a sumar gente y ellos empiezan a elegir los equipos, ¿no? Ellos me elegí o quieren ser capitán para elegir y solo se autodenominan arquero, digamos. Ellos ahí nomás van y se sientan, digamos. ¿Qué es lo que más te gusta de jugar al fútbol? Ser arquero, batear. ¿Tenés algún jugador y equipo favorito? Sí. Angra y Boca Juniors. Mi equipo favorito de Barcelona y mi jugador favorito es Messi. ¿Te gustaría algún día conocerlos en persona o jugar con ellos? Sí, mucho. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. ¡No! ¡Ah!